Vamos a iniciar con ese super rolita, dice Vamos a la misa con ese super, con ese super rolita Le dice algo más fácil Suave Suave Iniciamos Bonita banda la gente Suave Eniciamos 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 ¡Suscríbete! 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 Una cumbre que vende desde Uruguay Buah Desecha de lleno Una chave 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 Chave Una chave Es un Fue Una chave Ese es el tenero. Como suele, como suele. El saludo para el DJ. Es inicio. Todas las tapas de diamante. Con el setero. Te hace feliz. Te harina. Pantela. 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 Pega sin sabor. Sol. Ajá. Sol. 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 Todas las tapas de risco. Fuera. Y abre ese dedo. Sol. Sol. Así que hicieron. El consejo. Pasan la dica. Pasan la dica. Sol. Sol. Sea. List. Sol.